El órgano de control de la magistratura, OCMA, del Poder Judicial, dictó medida cautelar de suspensión preventiva contra los magistrados lambayecanos Ricardo Ponte Durango y Oscar Tenorio Torres, de acuerdo a la resolución número 17-2013, firmada por la doctora Ana María Aranda Rodríguez, decisión que fue notificada hoy a los involucrados. A los investigados se les vincula a la organización criminal La Gran Familia, que lideró Aureliano Ángeles Bonilla, alias Viejo Paco. En el caso de Tenorio Torres, juez del tercer juzgado civil, se le cuestiona haber permitido la presencia de un importante número de sujetos vinculados a la organización criminal en las diligencias judiciales de la empresa Pucalá y Ucupe. En tanto, al vocal Ponte Durango, se le cuestiona supuestamente haber fallado en varios procesos judiciales donde se juzgaban a delincuentes vinculados a la organización criminal del Viejo Paco. Dado los cuestionamientos y las irregularidades puestas al descubierto en las obras de saneamiento que se ejecutan en las ciudades de Chiclayo y Lambayeque, el congresista Yehude Simón confirmó que para el 12 de este mes, los alcaldes Roberto Torres y Percy Ramos deberán acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las observaciones halladas por Contraloría y los avances en las investigaciones que sigue el Ministerio Público en esta ciudad. Aquí tienen que llamar al señor alcalde, a los técnicos que trabajan con él, para ver la responsabilidad que corresponde. La Sala Penal Equidadora Transitoria de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia condenatoria y ordenó un nuevo juicio oral contra el exalcalde de la provincia de Ferriñafe, Jacinto Muro Távara. La noticia fue confirmada por el regidor aprista Juan Guevara Bellodas. Con esto, el exalcalde Jacinto Muro podría volver al sillón edil luego que fuera inhabilitado por el Jurado Nacional de Elecciones tras haber sido condenado a cuatro años de cárcel suspendida por la Sala Penal Equidadora de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. La Comisión de Vivienda del Congreso que preside el parlamentario Manuel Merino de Lama se reunirá con las autoridades del Ministerio del Ambiente para analizar si es necesario y conveniente declarar en emergencia sanitaria la ciudad de Chiclayo ante el colapso del sistema de alcantarillado y los constantes aniegos que ponen en riesgo la salud de la población. Esta fue una de las conclusiones a las que se llegó tras cinco horas de reunión con la sociedad civil, colegios profesionales, autoridades locales, representantes de la sociedad de base y colectivos de defensa, quienes participaron en la quinta audiencia pública descentralizada denominada Accesos a los Programas Sociales para una mejor calidad de vida con agua y saneamiento. La reunión estuvo matizada por la participación de alcaldes distritales, algunos regidores y representantes de la sociedad civil, quienes expusieron la grave situación de las obras de saneamiento en sus respectivos lugares, principalmente de la capital de la Amistad, cuya participación recayó en Roberto Torres González, alcalde de la capital de la Amistad, quien abruptamente se retiró luego que tuviera un altercado con Rangiro Nakano, expresidente de la Beneficencia de Chiclayo. El Tribunal Constitucional finalmente hizo público hoy la resolución respecto al caso del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, fallando a su favor, con lo cual la autoridad Edil se mantendrá en el cargo. De acuerdo a la sentencia del expediente 4298-2012, el Tribunal declaró nula la sentencia que le impuso la segunda sala de apelaciones de la Corte de Justicia de Lambayeque contra el Burgomaestre, por considerar que se vulneró el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales. Por ello, el Tribunal dispuso que el colegiado de Lambayeque emita una nueva resolución contra Roberto Torres, tal como lo precisó su abogado, Germán Vázquez. Inédita imagen de la Virgen María junto a su familia, otras de vírgenes y santos, trabajados finamente en cedro en el siglo XVII, serán próximamente restaurados luego que por años permanecieran perdidos en saño. Algunas de ellas, según las primeras indagaciones, habrían pertenecido a retablos de templos que existieron en esta localidad, de otras, en cambio, se desconoce dado que no existe documentación ni registro histórico.